A primera vista parece simple. El mosquito introduce esa especie de apéndice alargado en nuestro cuerpo, pero en realidad no es una, sino seis agujas. Dos de ellas penetran en la piel, otras dos sirven como pinzas para mantenerla separada, otra detecta las venas y succiona la sangre, mientras que la sexta es para dejar las toxinas en el cuerpo. Dato interesante, teniendo en cuenta que las propiedades de la sangre se pierden cuando el animal muere, este al ser atacado debe permanecer con vida, de lo contrario su sangre no sirve como fuente de alimento. Según la revista Mosquitos Today, pueden pasarse hasta cuatro minutos en pleno trabajo de succión y a veces este es tan fuerte que los vasos sanguíneos empiezan a colapsar. Hay que aclarar dos cosas. Uno, el virus no afecta al insecto, solo lo usa para transportarse. Dos, psicológicamente el mosquito está preparado para morir en cualquier momento. Dos, psicológicamente el mosquito está preparado para morir en cualquier momento. Se alimentan principalmente de pequeños gusanos, larvas y diversos crustáceos. Su cuerpo se compone de un número constante de segmentos que respiran por la piel. Poseen un compartimento de almacenamiento expansible, el cual les permite acumular sangre hasta cinco veces del tamaño de su cuerpo. Su forma de digestión es única. No sigue la misma secuencia que el resto de los anélidos, ya que no secreta pentadiarexina, muy prominente por otro lado en la agrodelia stigmata canadiense. Llevan una vida sencilla. Su único pensamiento es la depredación sobre distintas especies. Adherirse a su víctima y quedarse ahí. Poseen una gran capacidad de ayuno, lo cual amplía la diversidad de seres que podrían llegar a hospedarla. En general son picadores intermitentes. Luego de realizar la succión, abandonan rápidamente a su hospedador según las necesidades del momento. Pueden detectar cambios en la temperatura corporal, la emanación de dióxido de carbono, la vibración del suelo e incluso el movimiento o el color. Destaquemos una especie, la tunga penetrans. De un tamaño menor a un milímetro, la hembra tiene la capacidad de penetrar en la piel humana y allí depositar sus huevos. En personas sensibles puede generar una gran reacción, tanto alérgica. Su picadura puede producir los siguientes síntomas. Deficiencia en la coordinación muscular, fiebre, escalofríos, adormecimiento, parálisis temporal, insomnio e insuficiencia renal. Su aparato bucal es capaz de engancharse con tanta fuerza a su hospedador que puede llegar a desgarrar los vasos sanguíneos, hasta provocar una pequeña hemorragia. Finalmente suelta a su víctima cuando se llena, pero esto puede tardar varios días. Una garrapata bien alimentada puede medir hasta un centímetro. La forma más recomendable para retirarla es usando una pinza pequeña y llevar adelante una tracción lenta y continua, evitando la segregación de jugos bacterianos. En las hembras, el aparato reproductor está formado por un solo ovario, un oviducto y un orificio genital. El de los machos está formado por testículos, vesículas, seminales y vasos desherentes. ¿Hay presencia de goce en la vida sexual de una garrapata? No hay evidencia científica al respecto. De color amarillento y forma aplanada, mide entre 1 y 3 milímetros y es la zona púbica el lugar más común en donde se hospeda. Su traslado de persona a persona se produce mayormente por contacto sexual, aunque también puede alojarse en las pestañas, las cejas, el pelo y el vello axilar. Su parentesco físico con el piojo hace que se la conozca también como piojo púbico, siendo este último de movimientos más lentos y de un comportamiento en general más despreocupado. Se alimentan de sangre por lo menos 50 veces al día, lo cual produce una gran irritación en el cuerpo del hospedador, quien suele presentar un estado de ánimo más bien tenso e introspectivo. A veces su trabajo es tan sutil que aquellas personas afectadas en realidad no saben que lo poseen. Para tener en cuenta. Quienes llevan adelante muy poco intercambio de fluido corporal poseen bajo riesgo de conocer este parásito.